Un año más en tu... Radio Marañón, en sus 39 años, presenta... El primer festicultura 2015, un encuentro con lo nuestro. Ocho horas imparables de baile. Por primera vez, en concierto, seis bandas típicas, las mejores pechadas, danza interregional, platos típicos... Y la cumbia sanjuanera, con la agrupación Mega Fiesta. Sábado, 3 de octubre, desde las 5 de la tarde, Campo Ferial de Limón. Primer festicultura 2015, un encuentro con lo nuestro.